Nos vemos a Carlos Germano, qué placer tenerlo, Carlos, en línea. Carlos, querido, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Buenos días? ¿Todo bien? Muy bien, Carlos. Bien, muy bien, Carlito, muy bien. Es la realidad de millones de argentinos lo que están hablando ustedes. Exacto, es esto. Pues es que, quiero tu reflexión al respecto. Uno puede hacer todo esto, ¿no? Busca, ¿no? Este, no sé, el auto, si no lo puede dejar en el garage, lo terminará dejando en la calle, de alguna manera, o lo venderás. Todo esto. Ahora, no le quiero caer al presidente con una chicana, porque te juro que no lo es. Simplemente me está pasando ahora, ante este gran esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, buena parte de él, el tema de la farandulización con Yuyito González, y además ya me empieza a caer mal. ¿Me entendés lo que te digo? Me está molestando esa historia. Me parece que necesitamos un poco más de seriedad en aquellos que están manejando el barco. No sé cómo lo ves vos. A ver, yo creo que Milley es eso. O sea, él llegó de esa manera. O sea, yo, digamos, la gente que votó a Milley sabía perfectamente quién era Javier Milley. Yo lo que creo es que, a mí lo que, el gran cambio que se dio, y que lo vas viendo en todos los estudios, es que estoy mal, no llego a fin de mes, cambié hábitos, desmejoró mi calidad de vida. O sea, esto es una realidad. Me cuesta llegar a fin de mes, no llego a fin de mes, pero hay un denominador común en todo esto que vengo diciendo. Esperemos que esta vez el esfuerzo valga la pena. O sea, como que hay una voluntad de cambio muy fuerte que yo creo que a su vez está ayudado porque las voces y las caras que pueden ser alternativas son siempre las mismas y vienen planteando exactamente lo mismo. O sea, que la sociedad sabe perfectamente que cualquier alternativa contraria a la de Milley es más de lo mismo, que ya se vivió. Entonces, está esa expectativa que dice, bueno, a ver si este tipo la pega. Esto es un tema que sale recurrentemente en estudios cualitativos. O sea, que hay mucho de realismo mágico en toda esta situación, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir. Y creo que ese cambio, que yo creo que será suyito, antes fue Fátima, no sé si habrá otra, tiene un estilo donde a mí, por ejemplo, me molesta muchísimo, esto reconozco, es ese estilo de palabras oeses, de decir cualquier cosa, de calificar abiertamente. Pero, por ahora, grandes sectores de la sociedad lo pueden manifestar privadamente, pero no es un tema que esté afectando la imagen de la república. Yo estoy convencido 100%, por eso me meto en esto que te decía recién. A ver, es tan particular lo que está ocurriendo, que me empieza a molestar, lo que te quiero decir ahora es una charla de café, te lo digo a vos, estamos en un programa de radio, por supuesto, estamos charlando al aire, nos está escuchando mucha gente, pero lo mismo te diría si estuviéramos en una mesa de café los dos, tomando un cafecito, te diría esto, me empieza a joder. Bueno, viste, porque, qué sé yo, quizás estoy en la calle con la gente, veo lo que está sufriendo, me parece que habría que empezar a trabajar la cosa de otra manera. Pero como vos bien decís, tampoco le podés pedir a un tipo que es de una determinada manera que cambie su estilo. Bueno, qué sé yo. Yo lo que veo es que hoy sí, el tema central que empiezo a ver es una gestión, digamos que empieza a adolecer de, más que errores, te diría horrores. Y, por ejemplo, la política legislativa, o sea, lo que está pasando en los bloques libertarios, realmente son llamados... Sí, pero son pocos, se pelean. Sí, pero aparte generan muchísima incertidumbre. Fíjate que desde el punto de vista económico tiene un logro central por lo que significa la baja de la inflación. O sea, el tema de la inflación, yo no lo analizo solamente desde el punto de vista económico, en el cual soy un lego. Pero sí le doy, en el contenido de un análisis político, le pongo mucho el análisis, si querés, si me permiten, psicológico, con respecto al tema de previsibilidad y futuro. O sea, mucha gente, mucha sociedad, mucha familia, que por ahí de pronto dice, viene bajando, empieza a estabilizarse y esto me permite tomar algunas decisiones. ¿Qué hace siete u ocho meses atrás? Recordemos que el primer índice de mi ley presidente fue 25.6. O sea, que entonces dice, yo no, yo que, no sé, quiero pintar mi casa, o quiero hacer una inversión importante en cualquier actividad que yo me estoy desarrollando. Dice, no, espero, 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 espero ver qué pasa. Bueno, yo digo, este tipo de situaciones se está pasando porque indudablemente ya no estás en el hecho de que todos los días cambia los precios. Digo, pero también tenés que ponerle expertise, tenés que ponerle profesionalismo en el accionar fundamentalmente en el tema legislativo, que es fundamental porque es el lugar donde salen las leyes. O sea, no podés no tener ningún tipo de política. O sea, el enfrentamiento este brutal que tienen contra la vicepresidenta de la República. O sea, son temas que la gente que evalúa y con posibilidades de decir, che, bueno, salió una ley de bases, hay un régimen de inversiones, de grandes inversiones que podrá, me podrá convenir, no sé, en todo el tema agroforestal. Y lo pensás dos veces, porque cuando vos empezás a ver que desde el punto de vista político empiezas a ver este tipo de situaciones o un enfrentamiento, te diría, como que Villaruel fuera una persona nefasta dentro de este gobierno. Vos decís, che, ¿qué está pasando? O sea, esto creo que forma parte de conversaciones permanentes, te digo, yo con clientes hablando, mucha gente está con mucha expectativa, que esto creo que es el gran dato. Hoy leía una nota de una encuesta que hicieron con empresarios la idea, donde dice nueve de cada diez prevén una mejora económica y con muchas expectativas para el año que viene. Digo, ahora, aportarle a su hijo desde lo político también, o sea, yo digo, esto es con política, es con política. Me parece que es fundamental volver a recrear la política. La política significa diálogo. La política significa, en los dissenso, lograr consenso. Yo creo que este, me parece que es el gran desafío que tiene el gobierno en mi ley. ¿Cómo te va, Carlos Raúl Abasque, de este lado? Vos sabés que, te escuchaba y no me queda más que coincidir claramente con lo que decís, pero al mismo tiempo, no sé si tendrá o tendremos, seguramente tendremos sin querer alguna ventaja respecto de gran parte de la población, porque nos toca informarnos todos los días, te toca a vos analizar, buscar criterios, entender por dónde va la cosa. Y uno puede claramente a partir de ahí saber que, bueno, a ver, lo hemos dicho más de una vez, el fracaso colectivo generó a mi ley, aquella política de la que hoy mucha gente se une y queda espantada generó a mi ley. Y entonces digo, nosotros podemos analizar claramente lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso donde estamos perdiendo claramente una enorme, donde estamos perdiendo calidad institucional, lo escuchamos gritando, lo escuchamos insultando, del otro lado sabemos que lo que hay que es nada, y entonces ahí viene la duda, ¿le importará a la gente la calidad institucional? ¿Será o será que en todo caso le interesa saber si llega básicamente y como pueda a fin de mes y ciertas calidades o ciertos atributos de lo que debería ser un país más o menos serio empiezan a quedar de lado? A ver, yo te diría que en líneas generales no es solamente un tema de Argentina. La adhesión fuerte a la democracia en todo el mundo y fundamentalmente en la región nuestra, el tema Venezuela como faro, si querés, le cayó fuertemente en los últimos 15, 20 años. Estas son realidades. Ahora, Argentina dentro de una, te diría, institucionalidad de media para abajo, tuvo siempre la virtud de que en estos 40 años, con una dirigencia política muy criticada, muy vapuleada, logró ciertos consensos que permitieron alternancias de poder. En el 83, por primera vez, el peronismo pierde una elección nacional, estoy hablando de 1983, luego el peronismo retoma el poder, y hay una alternativa en eso, después pierde el peronismo, gana un partido nuevo en una alianza o coalición con Mauricio Macri a la cabeza, ahora Milagro, o sea, la Argentina dentro de todo generó siempre alternativas y respetos democráticos. O sea, a pesar que hoy puede estar cuestionado el sistema democrático, digo que la sociedad, con todas las críticas y demás, hay temas que no retroceden. Y como también creo que si los partidos políticos no se ponen a la altura, también digo que es muy difícil que este outsider que apareció en el 23, yo no creo que la sociedad vuelva para atrás y genere que la alternativa sean las caras de siempre, o las voces de siempre. Me parece que la sociedad puede seguir avanzando y creo que puede haber un reacomodamiento, yo lo que empiezo a notar es que puede haber un reacomodamiento que empieza a dejar atrás partidos tradicionales y que se pueden empezar a generar coaliciones, con figuras también que no vengan de la política, pero me parece que en eso creo que hay un avance. Yo creo que la política tradicional se quedó en algo, en un estatus, en un conservadorismo muy fuerte, similar al de los, al sindicalismo. Un sindicalismo atrasado en el tiempo, que no permite nada, que lo único que hace es defender sus propios intereses. Bueno, esto me parece que ya la sociedad lo entendió con mi ley presidente, y creo que va para adelante, no va para atrás. Carlos, qué placer tenerte, que nos ayudes a pensar un poquito dónde estamos parados. Te mandamos un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente para ustedes, gracias. Un abrazo, amigo. Gracias, querido Carlos Germano. Chau, chau. Gran pensador, gran analista. Así estamos. Sí. Así estamos. Sí, sí, sí. Con esperanza, sí. Con ganas, sí. Sí. Con ganas, sí. Pero, que está embarrada la cancha, está embarrada. Como este día, ¿eh? Como este día lluvioso de Santa Rosa, así estamos. Tal cual, tal cual. Chapoteando la intemperie. Ha ha ha.